Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la agora de Telefónica. Vamos a hablar, yo soy Jorge Concejo, Product Manager en el área de vídeo de Telefónica Empresas. Está conmigo Sergio Sellers, también Product Manager en el área de vídeo de Empresas. Y nos acompaña también nuestro compañero Juan Cambeiro, responsable de Innovación 5G con Cliente. Esta tarde vamos a hacer un breve recorrido sobre cómo el vídeo, la generación de vídeo y el consumo de vídeo está cambiando y cómo las empresas van a adaptarse a ello para conseguir sacar el mayor valor posible de él y no perder el contacto con sus clientes. Pero antes de empezar, quería hacer un pequeño juego. No sé si alguien me puede decir quién es esta persona que estamos mostrando en pantalla. Bueno, y por qué lo hemos traído aquí, porque no tiene nada que ver. Pero este señor, que es Ibai Llanos, este año en la retransmisión de las campanadas de fin de año, consiguió ni más ni menos que 552.000 dispositivos conectados siguiendo su retransmisión. Esto le permitió ser el quinto programa más visto en esa franja horaria, sin ser una televisión. Esto es un ejemplo muy claro de cómo la generación de vídeo está cambiando y se ha convertido en un canal fundamental para comunicarnos con nuestros clientes. Tenemos que ser todos muy conscientes de que el vídeo está disponible en cualquier lugar. Y no es un caso aislado. El vídeo como formato ha dejado de ser el feudo de las televisiones. No tenemos nada más que mirar a nuestro alrededor para ver cómo en las redes sociales el 80% del contenido que se comparte es vídeo. Las agencias de medios acompañan todas sus noticias con una pieza de vídeo. O incluso de una manera más general, vemos a las empresas relacionarse con sus clientes y proyectar su imagen de marca cada vez más a través del vídeo. Entonces, esto es algo que está ocurriendo. Y lo que ocurre es que a las empresas cuyo core no es la gestión de vídeo encuentran complejidad en gestionarlo. ¿Por qué? Pues porque en función de quién, cómo y dónde lo vaya a ver, pues hay que tener en cuenta aspectos como la relación de aspecto, la resolución o incluso la codificación. Entonces, todo esto conlleva una complejidad para quienes no son gestores de vídeo en su ADN. Por eso, desde Telefónica hemos construido una propuesta de valor integral tratando de dar respuesta a todas estas necesidades. En primer lugar, tenemos dos bloques que son transversales a toda tipología de cliente, como son el de Production y Delivery. En el de Production englobamos todos los productos y servicios que nosotros, como Video Company, ponemos a disposición de las empresas para tener una producción con calidad profesional. En ese sentido, pues podemos tener desde un vídeo corporativo, una pieza de comunicación interna o incluso para algunos clientes hemos hecho documentales sobre su actividad diaria. Entonces, estamos habilitando para las empresas el uso de todas esas capacidades profesionales que nosotros, con recursos como Movistar Plus, podemos poner desde creatividad a todas esas capacidades de producción. O en la parte de Delivery, donde englobamos todos los productos que ayudan a las empresas a tener su contenido siempre disponible. Bien sea desde la parte de contenidos globalmente accesibles o la difusión de sus eventos internos sin impactar en sus redes internas. Por otro lado, tenemos una serie de líneas que son más específicas por necesidades y, por ende, muchas veces por tipología de clientes. Por ejemplo, tenemos la línea de Broadcast Media, en donde ofrecemos todos los productos y servicios orientados a los generadores tradicionales de contenidos, como televisiones y productoras. O en la línea de Drive to Consumer, en la cual lo que ayudamos a las empresas es a generar un canal de comunicación directo con sus clientes a través del vídeo. Un ejemplo de este tipo de servicios es, por ejemplo, el que ofrece Renfe a los viajeros de AVE. No sé si lo habréis probado, pero Renfe da la posibilidad a los viajeros de AVE de consumir contenidos de Movistar Plus a través de una app, lo que le permite transformar a un viajero anónimo en un cliente identificado, al cual poder ofrecerle servicios personalizados. O, por ejemplo, la línea de eventos que surge como una necesidad a esta situación que estamos viviendo. Ahora, con la complejidad que tenemos para juntarnos, formatos como este que estamos viviendo aquí, que están utilizando las empresas como un formato online o un formato híbrido, se han demostrado que son súper útiles y que están aquí para quedarse. En ese sentido, podemos ofrecer a los clientes, pues desde habilitar un espacio equipándolo con equipamiento audiovisual y además dándoles las soluciones que necesitan para luego difundir esos contenidos, o bien ofrecerles un servicio llave en mano, utilizando todas esas capacidades de producción que habíamos comentado anteriormente, para poder hacer un evento utilizando todas esas capacidades que nos da Movistar Plus para lo que es la creatividad, la producción audiovisual y los medios tecnológicos para tener una experiencia y un evento único. O la línea de Brand, en la cual englobamos todos aquellos productos que permiten a la empresa tener organizados y accesibles todos los recursos relacionados con su marca. Y por último, la línea de Computer Vision, que es una línea que está experimentando un gran desarrollo y mucho potencial, que lo que nos permite es, mediante analítica de vídeo, poder extraer información del contenido audiovisual y en base a eso poder tomar decisiones automatizadas para automatización de procesos o bien extraer insights. Por ello, al final, después de haber dado este repaso general a la propuesta de vídeo de Telefónica, vamos a aprovechar este entorno para centrarnos en dos iniciativas que estamos mejorando en Telefónica aprovechando nuestras capacidades de 5G y de Edge Computing. Uno de ellos es la producción remota y el otro es el de Computer Vision. Entonces, Jorge, cuéntanos un poco más en detalle, ¿qué es esto de la producción remota? Bueno, la producción remota es un servicio que estamos mejorando, que se engloba dentro de la gama de producción, por tanto, está enfocado a la generación de contenido. En él, aprovechamos nuestra red y su capacidad de cómputo para poder, de manera remota, realizar la producción de contenido relacionados con eventos en vivo. De esta manera, permitimos a nuestros clientes optimizar los desplazamientos relacionados con los eventos aprovecharse de nuestras capacidades de Edge Computing y agilizar la incorporación de nuevas tecnologías. Pero, entonces, esa optimización de los elementos que es necesario desplegar para cada evento, ¿cómo se realiza? Bueno, al final, para la realización de eventos en vivo, para la producción de sus contenidos, es necesario desplazar una cantidad muy grande de recursos, tanto materiales como humanos. Lamentablemente, con la situación que vivimos hoy en día y con la siempre presente necesidad de reducir costes, es necesario buscar alternativas que permitan reducir esos costes al mínimo. Nosotros, con este servicio, lo que hacemos es desplegar las comunicaciones necesarias para ese evento y las capacidades hardware y software necesarias para que los realizadores se puedan conectar desde cualquier lugar para realizar su labor. De esta manera, solo es necesario desplazar al lugar del evento los recursos técnicos imprescindibles. De esa manera, reducimos esos costes logísticos y, por otro lado, se aprovecha que el tiempo que normalmente los realizadores emplearían en esos desplazamientos lo pueden utilizar para hacer otras producciones, con lo cual aumenta la capacidad de producción del equipo. Bueno, pero si estamos hablando de que se va a hacer esa retransmisión de vídeo, eso va a implicar un gran ancho de banda y van a ser necesarias latencias muy pequeñas. ¿No puede acabar eso impactando en la calidad del programa? Pues, efectivamente, lo que pasa es que con el enlace de comunicaciones temporal que nosotros desplegamos, las características que tiene, nos permite mantener las latencias en los niveles que se exigen para este tipo de eventos. Además, afortunadamente, hoy en día con los protocolos de codificación y de compresión de vídeo han disminuido mucho la necesidad de ancho de banda y se pueden transmitir a través de los enlaces que tenemos habitualmente disponibles en nuestra red, con lo cual, al final, lo que podemos hacer es ofrecer un nivel de calidad similar al que se demanda en este tipo de eventos en las empresas de broadcast. Pero, además, no solo nos quedamos en lo que es la gestión del audio y del vídeo, la transmisión del audio y el vídeo desde el venue hasta el edge. Para que se pueda realizar una producción es necesario que todo el equipo esté intercomunicado para poder coordinarse adecuadamente. Por tanto, en el servicio hemos incluido también las capacidades de intercom. Y has hablado antes del edge. ¿Cómo utiliza el edge este servicio? Esta es la parte diferencial del servicio. Hemos aprovechado toda la capacidad de cómputo que estamos desplegando en la red de telefónica para que, de manera temporal, aprovechando nuestra red de fibra y en un futuro la de 5G, tengamos una conexión directa desde el lugar del venue, desde el lugar desde el que se realiza el evento hasta el nodo edge más cercano. De tal manera que nos permite tener un enlace estable con una latencia mínima. Y, por otro lado, en ese nodo edge desplegamos específicamente para ese evento las capacidades software, hardware, las GPUs necesarias para hacer la realización del evento. Los realizadores se pueden conectar desde internet con una conexión normal y corriente en ese nodo edge para poder realizar su labor. De esa manera, al final, conseguimos que de una manera muy natural se pueda seguir realizando la producción del programa como en un estudio normal. ¿Y la evolución tecnológica cómo impacta en un servicio como este? Bueno, al final aquí lo que nos ayuda, realmente lo que ayudamos es en este modo servicio que tenemos con el que ofrecemos este producto, es que el cliente solo se tiene que preocupar de la producción. Porque nosotros desplegamos tanto las comunicaciones como el software que es necesario, adecuado a las características del evento que se va a realizar. De tal manera que la inversión que se tiene que realizar en la incorporación de nuevas tecnologías se minimiza y es más ágil el poder empezar a realizar los eventos. Ya has hablado de modo servicio, edge, cloud. ¿Al final esto se basaría en un modelo de pago por uso como los formatos cloud? No, nosotros pensamos que para los clientes es mucho más cómodo tener un precio cerrado. Entonces, nuestra idea es modelizar el servicio en función de las tipologías de evento que se puedan realizar y dar un precio de antemano para que el cliente tenga la seguridad de cuánto le va a costar la producción de elementos sin tener que preocuparse de si va a conseguir más o menos CPU, si va a necesitar más o menos GPU o si va a consumir más ancho de banda. Además, el servicio no lo vamos a ofrecer solo como plataforma tecnológica. Aprovechando todas nuestras capacidades de producción que antes has mencionado, también podemos ofrecerlo en un modelo de llave en mano en el cual nosotros nos encargaremos de todo, desde la parte de captación hasta la parte de realización. Oye, pues súper interesante, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora yo creo que ha llegado el momento de cambiar de tercio y que nos expliques tú qué es la parte de Computer Vision y cómo la estamos realizando. Vale, pues Computer Vision, en su concepto más general, no es otra cosa que las disciplinas científicas que permiten a una máquina entender qué es lo que hay en una imagen, o sea, entender las entidades u objetos que las componen para, en base a eso, extraer información. Y como decíamos antes, o bien se puede utilizar en tiempo real para automatizar procesos, o bien simplemente para extraer insight, hacer esa extracción de información. ¿Y cómo se extrae esa información? Vale, pues hay distintas vertientes, pero la que está más en boga es el uso de redes neuronales convolucionales, que es lo que utilizamos también en Telefónica. En ese caso, lo que se hace es, digamos, una fase de entrenamiento previo en la que le enseñamos a la máquina con un conjunto de imágenes, idealmente estos conjuntos de imágenes tienen que ser grandes, y le enseñamos qué es lo que tiene que estar viendo en esas imágenes. Después, ya una vez entrenado, el algoritmo es capaz de detectar en otras imágenes, ya las que tiene que procesar en producción, qué es lo que se supone que tiene que estar viendo. Pero todo esto que me estás contando suena mucho a que es el terreno propio de los data scientists y las empresas de inteligencia artificial. Por un lado sí, pero también por otra parte no. ¿Por qué? Porque al final en un proyecto de computer vision tenemos desde una fase de despliegue de dispositivos, tenemos unas comunicaciones que tienen que llevar ese formato que hemos dicho que es complejo del vídeo hasta unas infraestructuras donde se procesa todo. Tenemos también que gestionar todo ese vídeo, hacer toda la ingesta, codificaciones, almacenamientos, que en casos en los que hay presentes muchas fuentes de vídeo, pues también puede ser muy complejo. Y ya sobre eso se construye lo que es la analítica. Entonces, la analítica es una parte, pero en el fondo el computer vision tiene sentido si somos capaces de resolver extremo a extremo todo lo que es el proceso de cliente. Con lo cual va mucho más allá de lo que es meramente la analítica y el entorno de los data scientists. ¿Y me podrías dar algún ejemplo concreto en qué se está utilizando esta tecnología? Pues vamos a ver, virtualmente se podría utilizar para cualquier cosa, que seamos capaces de identificar nosotros visualmente como humanos. Si tuviésemos el número suficiente de imágenes y el tiempo suficiente para entrenar un algoritmo, potencialmente todo lo que nosotros podemos discernir lo podría llegar a discernir también una máquina. Aquí os traigo algunos ejemplos que no dejan de ser ejemplos, de casos que estamos ya o bien que hemos implementado en clientes o que estamos planteando para algunos clientes. Entonces, no deja de ser una muestra, ¿no? Pero por ver algunos ejemplos, pues en el contexto más de los generalistas tenemos cosas tan transversales como la transcripción o, por ejemplo, la detección de objetos, que a su vez es un caso de uso base para construir otros mucho más complejos, como el control de aforos o detectar si la gente lleva mascarilla o distancia social. Por debajo se basan en este uso primitivo. O incluso la detección de fuego y humo para la red neuronal no deja de ser otro objeto, ese fuego y ese humo. Entonces, como comentábamos al principio, tenemos casos en los que hacemos un análisis forense como, por ejemplo, puede ser esa detección de emociones o caracterización por género y edad, donde lo relevante es, tal vez al final del día, tener como ese dato más estadístico de quién ha pasado por una determinada zona y tenemos otros casos de uso que requieren un rabioso tiempo real, ¿no? Como puede ser esa detección de fuego o todos los casos de uso que ahí tenemos identificados en el entorno industrial, que ahí estamos integrados con la cadena de producción y si, por ejemplo, estamos para un cliente, pues, clasificando los higos que los más grandes los lleva por una línea de producción y los más pequeños los lleva por otra línea de producción, pues es crítico que ese tiempo real sea totalmente eficiente. Luego, esto estamos hablando de cosas que percibimos con visión como la que podríamos tener nosotros, lo que llamamos visión de luz visible, pero tenemos otra serie de cámaras que nos permiten hacer detecciones muchísimo más interesantes. Por ejemplo, con cámaras 3D estamos haciendo también guiado de robots o para otros clientes estamos haciendo mediciones volumétricas de las cargas que introducen en el almacén. Tenemos también las cámaras hiperespectrales que en entornos como en el agroalimentario están teniendo muchísimo interés porque nos permiten medir cosas, nos permiten hacer una visión química y podemos detectar patógenos, podemos detectar sustancias químicas. Por ejemplo, en el entorno cárnico estamos detectando salmonella y listeria o, por ejemplo, con otros tipos de alimentos detectamos aflatoxina, amigdalina para detectar almendra amarga. Entonces, todo esto nos permite automatizar los procesos de cliente monitorizando el 100% de la producción en un modelo que antes no podían hacer. Todo esto suena como un poco experimental y como mucho a ciencia ficción. ¿Realmente cuál es el estado de maduridez de todos estos casos de uso? Bueno, eso suena muy a ciencia ficción, pero la realidad es que, como te decía, la mayor parte de estos casos que pintamos aquí son casos que hemos implantado ya en clientes y que están funcionando. De hecho, os traigo un vídeo, si por favor lo podéis meter, en donde vemos algunos de estos ejemplos directamente en producción para nuestros clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de detección de personas que estuvimos viendo para una empresa de seguridad. Aquí esa detección de fuego y humo que fijaros con qué pequeño el fuego ya está detectando. Este es un caso más genérico de detección de logos. Aquí vemos una visión exterior con cámaras infrarrojas de defectos superficiales y aquí vemos el defecto interno con cámaras hiperspectrales, por ejemplo. Aquí estamos viendo, detectando las fresas que están maduras y a su vez se le da la posición mediante una cámara 3D para que un robot sepa por dónde la tiene que cortar. Y aquí, con cámaras 3D, estamos guiando robots para que sepan dónde está el troncho de la lechuga para que pueda cortar precisamente por esa parte. Aquí se está haciendo una clasificación. Las aceitunas maduras que van a 20 toneladas por hora se expulsan con esos electroválvulas para llevarlas por otra línea de producción. Y aquí vemos un muestreo en donde hacemos un control de calidad a alta velocidad. Y podemos tener la visión 360 grados de cada uno de esos tapones y descartar todos los defectuosos en tiempo real. Aquí estamos viendo un control de calidad en envases de plástico, en donde podemos incluso analizar la tensión superficial o, por ejemplo, en contextos tan complejos como el metal por los brillos y demás, también estamos haciendo bastantes proyectos de control de calidad. Luego, esto, como os decía, es otro caso de uso en donde se está haciendo medición volumétrica en tiempo real sin tener que parar la línea de producción de todo lo que entra en almacén para este cliente. Entonces, estos son solo algunos de los ejemplos, pero que también nos muestran esa capacidad y ese grado de madurez que tienen estas soluciones. En muchos de los casos de uso que hemos visto, por lo que veo, hay un requerimiento muy fuerte de tiempo real. Y además, tratando ese vídeo que, como ya hemos visto, tiene sus problemáticas para gestionarlo, ¿esto cómo lo gestionáis con la tecnología actual? Pues lo que estamos haciendo es trabajar en los casos en los que es muy necesario ese tiempo real con cámaras autónomas, que son cámaras en las que hemos integrado lo que es la capacidad de computación dentro de la propia cámara. Entonces, de esa manera simplificamos todo ese proceso de transmitir el vídeo desde donde se genera a donde se procesa. ¿Y la evolución tecnológica cómo os va a afectar? Pues bueno, nosotros estamos convencidos de que el 5G nos va a ayudar con todo esto, precisamente a hacer esa separación. Y en bastantes de estos casos de uso, lo que nos va a permitir es plantear nuevos contextos de despliegue, pues por ejemplo, en contextos en movilidad, contextos aislados o despliegues temporales, nos va a permitir hacer esa separación de la computación en la cámara, poder llevárnoslo a un cloud y de esa manera también hacerlo mucho más escalable y optimizar el coste de los dispositivos. Pero más que hablar yo de las capacidades que nos va a dar el 5G, vamos a aprovechar que tenemos aquí a todo un experto en la materia y le vamos a dejar paso a Juan Manuel para que nos cuente cómo el 5G y el Edge optimizan el vídeo. Pues muchas gracias, para expertos vosotros, muy interesante. Sergio, Jorge nos ha contado la propuesta de valor de vídeo, de Telefónica, nos ha hablado de Computer Vision, realización automática de eventos y mi parte es contaros cómo la tecnología 5G ayuda a llevar este tipo de servicios un escalón más allá, habilitar servicios nuevos, hacer cosas que con las comunicaciones a día de hoy no podemos hacer. Déjame empezar diciendo que uno de los primeros ecosistemas que más claro vio el valor de la aplicación de 5G a su negocio ha sido de lejos el de televisión, media y eventos. Desde el principio tenía muy claro que calidades como calidad garantizada de comunicaciones era uno de los factores que ellos necesitaban para poder utilizar las redes 5G para la televisión. Y para demostraros que esto no es simplemente comentaros el potencial de la tecnología, sino que nosotros lo hemos probado, os lo voy a mostrar, sí, me pone la presentación, aquí está, muy bien, con uno de los casos de uso que estamos trayendo este año aquí al Mobile World Congress, que es precisamente, como hablaba mi compañero Jorge, de realización automática de televisión de fútbol, en este caso en el Estadio Riazor, un proyecto de cerca de dos años que acaba ahora a finales de julio y que os voy a explicar en qué consiste. Es un proyecto muy bueno para ver todas y cada una de las características de 5G cómo ayudan al despliegue de nuevos servicios de vídeo. En este estadio hemos desplegado una cobertura dedicada de 5G. De hecho aquí arriba a la derecha veis que al lado de los dos marcadores, de un fondo y del otro, veis ahí unas barras verticales con tres antenas. La antena de arriba, en este caso la antena de 5G, de 3,5 GHz, que es la frecuencia 5G que se usa para la red 5G comercial ahora mismo en España. En el medio veis una antena de 4G, que sabéis que la red 5G de primera generación todavía se apoya en 4G, por lo cual hay que seguir usando estas antenas. Y abajo, esa antena pequeñita, es una tecnología que veréis en muy pocos estadios del mundo. Es una cosa que llamamos cobertura de milimétricas, en la banda de 26 GHz. Es una frecuencia que ni siquiera está licitada, que la estamos probando con clientes en modo pilotos, como este de aquí, un piloto perteneciente al programa de pilotos 5G Galicia subvencionados por Red.es. ¿Y qué tiene en especial esa antena pequeñita? Bueno, pues nos da una cobertura que nos da hasta 5 Gb de ancho de banda en descarga, que pudimos probar. ¿Y qué hacemos con esa cobertura? Bueno, pues desplegamos en el estadio ocho cámaras para recoger el vídeo de los partidos, que las veis ahí colocadas. Cámaras PTZ robotizadas en el primer nivel, dos a cada lado. Tres cámaras tipo bullet en el segundo nivel, que son de estas que tienen un zoom muy prolongado. Y una cámara de visión global de 180 grados en la cubierta superior. ¿Para qué tenemos la cobertura 5G en este caso? Pues para poder conectar las cámaras, como veis abajo a la derecha, abajo de todo, pues veis como la cámara está directamente conectada por un router 5G. Y esto nos ahorra ya en el despliegue de vídeo dentro de un estadio kilómetros de fibra. Cablar un estadio y este tipo de infraestructuras complejas es muy complicado. Tienes que desplegar el cableado por la cubierta, que no moleste, que no impacte a la infraestructura. Y ya solamente con esto ya tenemos un beneficio de colocar la cámara donde queramos, de una manera sencilla, y moverla. Si queremos incluso llevar cámaras, que pones y quitas durante un partido, gracias a la movilidad. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues hacemos una realización automática de eventos. Y os enseñamos aquí un poco la arquitectura. ¿Cómo funciona esto? Tenemos las cámaras del estadio, ahí veis el tres tipos de cámaras que os comenté antes, que envían el vídeo a través de 5G. Ese vídeo 5G va a un centro que nosotros llamamos Edge Computing o computación en el borde. ¿Qué quiere decir esto? Un centro de computación que está muy cerca de donde está ocurriendo la acción. ¿Por qué hacemos esto? Se habla mucho de la baja latencia de 5G o de la fibra, pero si yo tengo un acceso de baja latencia, pero los servidores los tengo en San Francisco, no gano nada. Porque la velocidad de la luz de aquí a allí ya se va entre 60 y 100 milisegundos. Por tanto, si quiero baja latencia, necesito dos cosas. Un acceso rápido, como 5G o fibra, y además tener un centro de datos muy cercano, que es donde estoy ejecutando las aplicaciones. ¿Y nosotros qué teníamos ahí? Pues una solución de una pyme de Gallega que se llama Zinfo, que tiene un producto muy bueno que se llama TV, que es un software de inteligencia artificial. Ese software lo que hace es identifica la jugada. Mira dónde están los jugadores, mira dónde está el balón, predice hacia dónde se mueve la jugada y envía órdenes a las cámaras para que hagan zoom, para que se muevan, para asegurar que siguen la jugada. Y selecciona la mejor cámara para generar un vídeo de salida para el estudio de televisión. Aquí tenéis muchas de las características de 5G. Por ejemplo, mucho hecho de banda de subida. ¿Para qué? Para las cámaras de televisión, las cámaras de video HD, que tienen que subir a través de la red 5G. Capacidad de edge computing, algo muy asociado con 5G por la baja latencia. Y muy baja latencia en el control. Si os fijáis, este ciclo, hay que hacerlo muy rápido. Porque si este ciclo yo tardo mucho en ejecutarlo, cuando yo llevo la cámara a un sitio, la pelota ya no está. Entonces aquí tenemos muchas de las características de 5G. Y hay otra característica fundamental. Y es que en la slide anterior, ¿qué es lo que veis aquí? Efectivamente, un estadio vacío. Un estadio vacío porque es la foto de estudio, pero durante la pandemia, cuando hicimos este trial, había muy poca gente en los estadios. ¿Pero qué va a ocurrir cuando yo ya tenga 30.000, 40.000, 90.000 personas en un estadio y todos tengan un teléfono 5G? ¿Se puede saturar la red? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí viene una de las características más importantes de lejos de 5G, que es garantizar la capacidad de servicio. Y eso lo hacemos con una tecnología que se llama network slicing o una rodaja de red. ¿Qué significa? Que yo pongo una cobertura en el estadio, pero yo reservo un 40, un 50% de esa capacidad en exclusiva para las cámaras. Para asegurar que ese servicio crítico funcione, aunque yo tenga el estadio lleno de gente. Con lo cual, ya aquí, en este caso de uso, hemos visto un poco las principales características de 5G aplicadas al vídeo. ¿Y qué es lo que se ve en este servicio? Pues, os voy a poner un vídeo, ¿vale? Pero antes de ello, os fijo, os digo, fijaos en estas tres vistas, ¿vale? Arriba a la izquierda tenéis un mixer tradicional, ahí está entrando el vídeo de las ocho cámaras del Deport. A la derecha está el vídeo out, que selecciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solamente da órdenes a las cámaras para seguir el juego, sino que además selecciona la mejor cámara para enviar una señal a estudio de televisión. Y abajo a la izquierda veis un poco una representación gráfica de lo que viene siendo la inteligencia artificial. Y os lo voy a explicar ahora mismo, sobre la marcha, con un vídeo. Dentro de vídeo, por favor. Muy bien. ¿Veis arriba a la izquierda cómo están entrando las cámaras? Veis que se están enviando comandos, ¿vale? Está haciendo una evaluación de dónde se encuentra la jugada. Arriba a la derecha tenéis una representación de la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Veis? Los cuadraditos rojos son los jugadores, los verdes el portero. Hay un círculo magenta que es muy difícil de ver, que es el balón. Y el círculo blanco es donde entiende que se va a mover el centro de la acción. Y es lo que ellos utilizan para darle instrucciones a la cámara PTZ, a la cámara robotizada en este caso, para que siga el juego. ¿Veis ahí los vectores, los puntos, dónde se está moviendo? Analizo la jugada para no engañarme yo con la famosa cabeza del árbitro calvo y pensar que es una pelota, pues entonces yo considero todo el conjunto, jugadores, su movimiento y la pelota, para saber dónde está el centro de la acción. Cuando lleguemos aquí, como decíamos, aparte de mover las cámaras, también comutamos. Y en este caso vemos que ha pegado un cambio a la cámara lateral izquierda. Es capaz incluso de hacer zoom con algunos corners. Y bueno, pues aquí vemos una acción más cercana y... Gol del Depor. Con esto lo que tenemos es una solución de realización automática de televisión, que no es para sustituir la realización humana de un Madrid-Barça, sino que es para llegar a esos sitios donde hay un directo. No es viable. No todo el mundo se puede permitir un cambio de realización, un equipo de 15 personas y todo el despliegue de un evento de primer nivel. Una solución software como esta, tú la despliegas en 200 pabellones, lo dejas funcionando de manera automática y todos tienen la opción de tener un directo al que pueden acceder. Un noticiario local. Oye, pues voy a enchufar el pabellón municipal, donde tenemos ahora jugando los juveniles, en una final, pues pinchas y sabes que tienes una inteligencia artificial que siempre está apuntando a la zona y que puedes contar con ella para funcionar. Una solución mucho más eficiente, práctica, escalable y que nos permite acercar el directo a eventos que a día de hoy no se lo pueden permitir. Es democratizar el directo. Dos ejemplos más. Televisión. Retransmisión de directo. Ocurre algo en un lugar de la noticia, tú tienes que cubrirlo de repente y ¿qué haces? Te vas con la cámara, la conectas por cable a una furgoneta que se engancha por satélite. Es un tema que es difícil ser rápido con eso. Alternativa. Esto es un demostrador que tenemos ahora mismo funcionando en nuestras oficinas. Coges tu cámara, te la echas al hombro, la conectas por 5G y en el Edge Computing de nuestra red te ofrecemos un software de realización al que tú, un realizador desde su casa, tranquilamente, se conecta al software, que lo veis ahí, por ejemplo, arriba a la izquierda, ves las distintas cámaras que están en ese momento conectadas por 5G y tú haces una realización para un riguroso directo. En este caso, de nuevo, ¿cuál es la característica reina? Garantizar la calidad de servicio. ¿Por qué? Porque como nos dice muchas veces este cliente, dice, bueno, en este caso concreto, yo no necesito gigabits. Mi cámara, con que tenga 8 megabits, funciona. Pero eso sí, garantízamelos. Yo tengo un directo y yo quiero que esto funcione. Con lo cual, si tú eres capaz de tener una tecnología que le dice, oye, hoy por la tarde, 7, 8, en frente a la audiencia nacional, a tus tres cámaras le garantizo 8 megabits. Claro, ese servicio es útil. Yo puedo basar un servicio de negocio, un proceso de negocio crítico sobre eso. Y finalmente, como muestra también de cosas que hacemos donde la tecnología tiene su valor, también tenemos eventos especiales. Si pensáis en ellos, eventos que ocurren una vez, dos veces al año, campo de golf, Fórmula 1, una carrera de yates como puede ser la Volvo Ocean Race, en este tipo de eventos, los organizadores despliegan decenas de frecuencias dedicadas para poderlo cubrir. Fijaros los yates, sensores, cámaras que van a bordo, telemetría de todo tipo, frecuencias que llegan a varios centenares de metros dentro del mar, volcado de datos, data de definición, justo cuando están en la costa. Claro, este tipo de despliegues son sitios donde la tecnología 5G va a jugar un valor fundamental. Por ejemplo, con las frecuencias bajas de 700 MHz de alta penetración para recoger información de los anseros de los barcos, con ondas milimétricas, con gigabits de ancho de banda para recoger información de los vídeos, cosas que a día de hoy se hacen con un despliegue ad hoc, donde tienes tú que solicitar permiso, frecuencias, desplegar equipo dedicado, redes malladas, son realmente situaciones tremendamente complejas de comunicación, pues tú en algún momento podrás contar con una red 5G y con los servicios de reserva de capacidad adecuados para poderte apoyar en esa red y organizar este tipo de eventos de manera mucho más sencilla. Y con esto, bueno, mi pequeña píldora de cómo aplicar el 5G al negocio del vídeo ya está. Y creo que ahora toca turno de preguntas si es necesario y si no, como nos hemos comido el tiempo, quizá... Sí, creo que nos hemos pasado de tiempo. Pues por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias. Sabéis que luego podéis seguir poniendo preguntas si queréis y aquí estamos por lo que necesitáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.